¿Qué pasa YouTube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un tutorial más de la serie. Crea tu propio personaje con Fuse Mixamo y Blender. De acuerdo, en los anteriores hemos visto cómo crear las capas o las máscaras de transparencia, hemos visto cómo arreglar el weight, el peso o la influencia de los huesos en el modelo, en los vértices. Y ahora, como ya hemos cubierto todo lo general, todo lo que digamos no serían casos concretos, vamos a ir precisamente modelo a modelo en pequeños tutoriales muy cortitos viendo qué habría que hacerles. Pues lo primero de ellos serían los guantes. Estos guantes no, estos de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué huyer a estos? Porque tienen los deditos. Y nosotros hemos puesto una capa de transparencia para toda la mano. No queremos capa de transparencia dedo a dedo porque si la influencia de los huesos fuera diferente a la de la mano, a la del guante, aunque tuviéramos estos dedos mostrándose, podrían los dedos trozo a trozo estar separados del guante. No quedaría bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es al guante y aquí en la parte de la herramienta le vamos a quitarlo del ojito. Bueno, seleccionamos la mano, el body, tabulación y vemos que quedan más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a darle a la Z y vamos a seleccionar con la tecla C los deditos. Solamente serían por aquí. Si salimos de C, pues veríamos que también nos falta un trocito por aquí. Esta parte de aquí nos sobra. Voy a deseleccionarla. De hecho, voy a deseleccionar todo el bucle de esa zona con Alt, Shift y clic derecho. De acuerdo. Habría que ir dedo a dedo asegurándonos de que no hemos cogido más de la cuenta. Voy a ponerme en la vista superior. 7. Eso es. Tampoco queremos estos vértices de aquí ni estos. Ups. Vale. Manualmente. Una a una. Esto sí. A ver. Vale. Toda esta parte de aquí tampoco nos interesa. Esta de aquí sí porque asoma un poquito, ¿verdad? Sí, asoma un poquito así que sí que nos interesa. También nos interesa esta zona de aquí porque también asoma un poco. Y básicamente lo más cercano al borde es lo único que nos interesa. Lo mismo con el pulgar. Pues igual. Seleccionar todo esto así. Más o menos. Tendríamos todo lo que nos hace falta. ¿Vale? Bien. Nos faltaría otra cosa. Que es hacerlas de la otra mano. Hagámoslas de una vez. Lo suyo sería que ahora hiciéramos Shift D. Shift D. Multiplicamos los dedos. Soltamos los dedos. Pulsando clic derecho del ratón. Para que mantengan su posición. Hacemos P. Selección. ¿De acuerdo? Salimos del modo edición dando la tabulación. Seleccionamos los guantes. Volvemos a activar aquí que se vea con el ojito. ¿Vale? Vamos a hacer invisible el body. Y ocultamos el body. Vemos que cuadran con los guantes. Perfecto. ¿Vale? Y tenemos estos deditos. Estos deditos. Estos deditos están en este modelo. Body 0. Vamos a renombrar un momento. Solamente es un momento. Dedo. Y estos dedos. ¿Dónde han ido a parar? Dedo, 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 dedo. No lo veo. Dedo. Está aquí. ¿Vale? Dedo. Seleccionamos los dedos. Seleccionamos los guantes. Que son estos. Los únicos que se ven. Creo que es control J. Control J. Correcto. Control J. ¿De acuerdo? Y se han fusionado en un único modelo. Perfecto. Ahora los guantes con deditos están con sus propios dedos. Aunque sean dedos que parecen del cuerpo. Pero ya están con el guante. Entonces ahora sí que tendríamos que volver a repasar todo el wave painting. Pasamos a wave paint. Habría que repasar que todo esto fuera correcto. Parece que sí. Parece que más o menos sí que lo está, ¿no? Digamos que las influencias se han fusionado y parece que es correcto del tirón, ¿eh? Habría que revisarlo de todas formas porque este guante, por ejemplo, yo aún no le he hecho el wave painting. Sabiendo que iba a tener que hacer esto. Fijaos que si muevo este hueso de aquí, ¿vale? Me tira del meñique. Feo. Eso está feo. Vamos a borrar de aquí. Entramos en modo Z. Esto hay que repetirlo por cada mano, por cada guante. Ya lo dije en el tutorial anterior. Que si aún no has visto, te dejo el link por aquí arriba. Tenemos un pequeño problemita y es que hay vértices aquí que no se están viendo, ¿vale? En verdad no debería haber tanto problema. Son los vértices del dedo que quedan por debajo del propio dedo, ¿vale? No debería haber tanto problema porque al estar dentro de estas partes, ¿vale? Pues no debería haber tanto problema. Vamos a comprobarlo. No debería de verse nada. Ah, mira. Fijaos. ¿Lo habéis visto? Esos vértices de ahí asoman. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Vamos a verlo. Este, sin embargo, es el que parece que se le sale parte del dedito. ¿Veis? Es que no se nota, pero ahí está. Entonces, vamos a salir del modo de WavePaint y vamos a entrar en el de Edimode. Era el dedo corazón. Estos vértices de aquí hay que reducirlos. Hay que reducir también este, 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 este. Y este, ¿vale? Alt S y reducimos. Ahí va, Z. WavePaint, Z, R.I. Sigue asomando, pero ya mucho menos. Igualmente tendríamos que hacerle algo ahí. ¿Cómo lo arreglaríamos? Es que es difícil de hacer. Vamos a darle sin más a la S y lo vamos a reducir mucho, 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 así. ¿Vale? Quitamos la Z, está bien. Si volvemos al modo Wave. Eso es. A ver. Eso es, perfecto. Perfecto. Salvo por la influencia que sobra aquí. Salvo por eso, perfecto. Bueno, ahora hay que hacer la otra mano, ¿eh? No. 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 vale pues los guantes parece que ya estarían listos bueno eso ha sido todo por este vídeo solamente quería editar los guantes por separado para que vierais cómo se haría de acuerdo cómo se solucionaría el tema de la desincronización entre la animación de la mano y del guante una vez en código lo único que hay que hacer es en unity es hacer invisible la mano está vale si vamos a por ejemplo material y hacemos transparente esto solamente veríamos la mano con los dedos a partir del guante de acuerdo fijaos que de forma casi perfecta lo habríamos ocultado lo habríamos ocultado la mano digamos real y estaríamos mostrando la mano fake que en verdad forma parte del guante este sería el truco así que nada muchas gracias por ver el vídeo dale a like si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.